Bueno, hasta ahora he grabado dos discos, los dos han sido trabajos autoproducidos, autodistribuidos y autotodo, porque al final pues este tipo de proyectos son como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y bueno, pues han sido dos discos muy sencillos, con muy poca instrumentación, y el que voy a sacar ahora, el tercer disco, pues lo siento bastante como el primer trabajo importante de mi carrera. El crowdfunding yo creo que es una herramienta muy buena para artistas que están empezando, que no tienen medios y te crea una base social que me parece muy interesante, también incluso a nivel de promoción, a mí me ayudó bastante a nivel de promoción, no solo económicamente, y es algo que te da a conocer a más personas, a la gente le resulta novedoso, aunque en el mundo del arte está bastante visto, pero a la gente le resulta novedoso, y a mí la verdad es que sí que me supuso un crecimiento, sobre todo en el primer disco, y luego ya el segundo hice una pequeña campaña de crowdfunding para sacar la edición física del disco, o sea que tampoco fue para financiar todo el disco, y bueno, pues la verdad es que me pareció una buena herramienta para el principio, ahora sí que me gustaría dar un paso más, y este tercer disco sacarlo con mis propios medios, o de otra manera, porque creo que también el crowdfunding se puede utilizar abusivamente. Yo siempre pensé que los discos en directo eran para artistas ya muy consagrados, de hecho me daba un poco de vergüenza al principio, porque pensé, me parece un poco, no sé, pretencioso quizá grabar ahora mismo un disco en directo, un disco como de grandes éxitos, porque va a haber canciones antiguas también, vistas desde otra perspectiva, más instrumentadas, con banda, y bueno, pues me daba un poco de cosilla lanzarme a este proyecto, pero luego lo pensé un poco más y dije, ¿qué has estado haciendo durante todos estos años? Llevo ocho años tocando, y pensé, pues tocar, eso es lo que has estado haciendo, ¿no? Llevo ocho años recorriéndome toda España con mi guitarra tocando, y pensé, estás en un momento de forma buenísimo para poder grabar algo, pues como lo que estás haciendo, trabajando, ¿no? Que el escenario al final es como mi hábitat de trabajo, ¿no? Entonces me lancé por eso, porque pensé, tengo las canciones, me siento con buena energía y en buena forma para poder hacer esto, y es lo que llevo haciendo ocho años, entonces por eso me lancé, me apetecía hacerlo así, por eso. Pues mira, cuando me lancé con este proyecto, como casi todo lo que hago en la vida, nunca pienso en el dinero que me va a costar, o sea, esto es así. A mí cuando dije, quiero ser cantautora, me dijeron, ¿sabes perder dinero? Y dije, sí, pues ya está, ya eres cantautora, ¿no? Bueno, esto es una tontería, pero es así, o sea, que al final es un sin vivir esto, ¿no? Porque tienes que pelear mucho y luchar mucho. Grabar un disco en directo es muy complejo. Yo me he dado cuenta después, cuando ya he empezado a prepararlo todo, ¿no? Sabía que iba a ser complejo, pero no te puedes imaginar lo que me está costando logísticamente toda la complejidad que tiene montar una banda, porque los cantautores no solemos tocar con banda, ¿no? No tenemos una banda. Entonces, junta músicos, pues hay como 20 personas trabajando conmigo en este momento para que todo salga muy bien, y luego con la complejidad encima de hacerlo con público. Porque, claro, si grabas en un estudio, puedes repetir tomas todas las veces que haga falta. Estás tú sola, no tienes presión del público, ¿no? Pero me apetecía que la gente pudiera vivir la experiencia de cómo se graba un disco en directo, y por eso lo he hecho un poco, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado estar en algunas grabaciones de algunos discos, ¿no? Y creo que a la gente le puede gustar la idea, ¿no? De presenciar ese momento y decir, pues yo estuve ahí, ¿no? Luego, cuando salga el disco, ¿no? Yo estuve cuando se grabó esa canción, ¿no? Ahí. Lo que me está resultando más sencillo para este proyecto es, la verdad, preparar las canciones porque tengo unos músicos increíbles que están súper implicados con mi proyecto, que al final no deja de ser un proyecto muy personal, y que podían no estar tan implicados, pero he tenido una suerte inmensa, que, bueno, los músicos están muy contentos con las canciones, les gustan y están contentos con el proyecto, entonces se trabaja con ellos súper bien. Y hemos ensayado ya varias veces y es una maravilla ver cómo suena y cómo va rodando, ¿no? Lo más difícil, la logística. O sea, yo estoy volviéndome loca con cuadrar ensayos de todo el mundo, organizar decoración del escenario, claro, son cosas de las que un artista no tendría que preocuparse, ¿no? A mí me encantaría llegar y que estuviera todo preparado, cantar y tocar la guitarra, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Y que se supone que es la profesión de uno, ¿no? Pero, claro, llegas allí y el escenario hay que montarlo, hay que pensar en la decoración, hay que organizar los ensayos, hay que hablar con la prensa, hay que hacerlo todo, ¿no? Esto es como tener una pequeña empresa, entonces ese tipo de tareas más cotidianas y menos relacionadas con la música, con lo que es las canciones, ¿no? Quizá eso es lo que más costoso se me hace. Segovia es una ciudad muy pequeña de la que han salido artistas enormes, o sea, y ahora mismo hay artistas de mi generación, como tú has dicho, Elvira Sastre en la poesía, Rebeca Jiménez, compañera, cantautora, y un montón de gente, ¿no? Bueno, tenemos a Eva H., humorista, tal, no sé, hay un mogollón de gente con muchísimo talento, lo que pasa que es una ciudad, por ejemplo, en el caso de los cantautores, yo creo que no hay mucha cultura de cantautores en esta ciudad, ¿no? Entonces sí que cuesta un poco más abrirse aquí un camino. Yo he tocado aquí veces contadas y siempre ha sido, por algún acontecimiento especial, pues presentar un disco o lo que sea, porque al final no deja de ser tu ciudad y tienes un arraigo y te hace ilusión, ¿no? Que entre los tuyos te puedan escuchar y ver lo que estás haciendo. Pero bueno, es una ciudad complicada en ese sentido. Yo creo que hay muchas ciudades que son complicadas para la canción de autor y Segovia es una de ellas. Tampoco me lo quiero tomar como nada personal, ¿sabes? O sea, no creo que sea un tema de que Segovia no quiera reconocer a los artistas, ¿no? Pero bueno, siempre se puede hacer más por la cultura, evidentemente. Y a mí sí que me gustaría siempre que en Segovia tener un poquito más de hueco, ¿no? Pero bueno, es lo que hay también es por el estilo, supongo, de la canción que hago, ¿no? La semana de autor de la SGAE fue brutal, fue una experiencia increíble, porque yo además siempre me presento a concursos y a cosas que me pueden interesar. Para mi carrera artística veo que es interesante, pero nunca pensé que me iban a seleccionar entre tantísima gente que se presentó. Además es una selección a nivel internacional, hay gente de América Latina, entonces yo no me lo esperaba para nada y me sorprendió mucho y superó todas mis expectativas, porque consiste en que te metes en un estudio de grabación con otros cinco artistas, en total éramos seis, te asignan una pareja artística y con esa persona tienes que componer dos canciones en una semana y entre todos organizar un concierto para presentar esas nuevas creaciones, ¿no? Claro, es una persona que no tiene nada que ver contigo, a la que no conoces de nada. Yo trabajé con el Adiós Santos, de El Adiós Los Seres Queridos, que es un encanto de persona y un gran músico, y fue una experiencia alucinante. O sea, yo creo que meterte ahí a trabajar, un nivel de exigencia brutal y muy bien, la verdad es que muy bien, preparamos un concierto muy bonito y luego siempre se generan vínculos y cosas con los artistas que estaban participando, incluso también con la gente del estudio de grabación, de Sonobox Studios, donde estábamos allí casi viviendo, ¿no? Porque de hecho con uno de los socios de Sonobox es con quien voy a producir parte del disco. Entonces, claro que me ha ayudado, ¿no? Y que ha influido en mi carrera, porque al final son contactos, es gente y te abre puertas, ¿no? Y la verdad es que yo estoy muy agradecida por que me dieran esa oportunidad. Lo mejor que te da la música son esos ratos. O sea, anoche, sin ir más lejos, estuvimos en un concierto, de hecho con Edu Vázquez, estábamos en un concierto y acabamos tomando algo en casa, sacas las guitarras, te pones ahí a tocar y de repente hay algo mágico ahí que dices, esto no lo voy a olvidar yo en la vida, ¿no? Estos ratos. Luego la satisfacción de que las canciones lleguen tan lejos, eso es una cosa súper bonita y que yo nunca acabaré como de agradecerlo lo suficiente, porque internet nos ha abierto un universo para que las canciones puedan llegar a todas partes, que claro, te escribe una persona de México, de Argentina, que escucha tus canciones, es algo mágico, ¿no? Y yo creo que eso no se paga con dinero y es lo que te impulsa a seguir, ¿no? Y eso es lo más bonito que a mí me ha dado la música, la gente que he conocido por el camino y momentos muy cotidianos y muy concretos que vives con esas personas. Yo quería estar tranquila y tú no querías. Tú jugabas con fuego y yo estaba fría, intenté encontrar la salida, lo intenté, mi vida, intenté encontrar la salida. Sigue estirando de la cuerda y yo sigo pensando que no merece la pena. Y yo sigo pensando que no merece la pena. Me gustaba aquel cuarto sin luz, no te miento, tú escuchabas canciones siempre en el viento. Sigue estirando de la cuerda y yo sigo pensando que no merece la pena. Y yo sigo pensando que no merece la pena. Sigue estirando de la cuerda. Y yo sigo pensando que no merece la pena. Sigue estirando de la cuerda. CC por Antarctica Films Argentina